Qué bonito fue tener usted aunque nunca te tuve, amigo mío. Tú y yo nunca fuimos nada, pero como te quise, no me lo explico. Acércate, ven, dímelo, que a ti ya se te olvidó todo lo que me decías. Haciendo el amor, ¿qué fue que pasó? ¿Cómo es que acabó lo que nunca empezó? Y al final solo fui casi tuyo y tú casi mío. Pudo ser, pero nunca lo quiso el destino. ¿Cómo fue? Nos fuimos no idoliste más que un ex y me costó tanto reconocer. Te caigo de nuevo si te vuelvo a ver, pero te conozco tanto. Todavía se te nota que te encanto, me gustaste y ya tú sabes cuánto. Sabiendo que no eras un santo, pero no me arrepiento de lo que vivimos. Aunque hayan heridas que el tiempo no cura. Y no me arrepiento de lo que vivimos. Aunque solo he sido casi tuya. Yo no me arrepiento de lo que vivimos. Yo no me arrepiento de lo que vivimos. Casi tuya. Yo no me arrepiento de lo que vivimos. Gracias.